...como en la elaboración del producto, no es fácil elaborar un dulce en fogoteleña, los felicito, no hay muchos que son expertos en industria de producción, pero están aquí y vinieron a pasar el día. Un aplauso para todos. Como el doctor Andrés Andoval lo comentaba, pues hay tres criterios muy fundamentales para la selección, son tres filtros. Arrancamos con el filtro de apariencia, de textura del producto, luego pasamos a la selección de los que estén en el color ideal o en el estándar del color ideal que debe crear el producto y finalmente hacemos la prueba de cada uno de los jueces, determinar cuál es el que tiene mejor sabor de acuerdo a los grados del dulzor, de acuerdo al grado de cómo se sienta en la boca y el aroma que tenga. Entonces, empezamos. Pueden seguir practicando ahí sus actividades que ya vamos a seleccionar el ganador. Gracias. Gracias. Gracias.